El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, ha destacado que Torremolinos sigue dando ejemplo de su carácter solidario y que pese a la escasez de recursos que se viven en muchos casos en estos momentos, la gente incluso colabora más que hace unos años con iniciativas solidarias. El primer edil ha hecho tal afirmación durante un sencillo acto celebrado en el ayuntamiento en el que Pedro Fernández Montes ha sido testigo de excepción de la entrega a Cáritas de la parroquia Madre del Buen Consejo de la recaudación obtenida en el ya tradicional Día de la Cuchara, un total de 2.046,87 euros, acto promovido por la Asociación de Mujeres de Torremolinos. Bueno yo quiero felicitar a la gloria a la presidenta por este acto porque no solamente el trabajo muy intenso de ese día sino la preparación de algo tan complejo donde asiste tanta gente pues requiere bastante esfuerzo y una vez más felicitar a Cáritas y comprender la grave situación de crisis por la que están atravesando muchas familias porque eso lo vivimos aquí en el ayuntamiento en el día a día y ellos también lo viven y felicitarla porque desde mi amplia experiencia yo creo que es la única ONG de España que administra estos bienes con rigurosidad prácticamente todos son digamos pues gente que colaboran desinteresadamente y estudian muy bien todos los casos para no crear un clientelismo y no sé parece ser que Dios provee y siempre tienen suerte y salen adelante y desde luego es una primera línea de confrontación con la con la crisis de las personas y familias que lo están pasando mal y que de alguna manera también colaboran con el ayuntamiento. El alcalde en este acto ha estado flanqueado por la teniente de alcalde y concejala de la mujer, Ada Hernández, la presidenta de la Asociación de Mujeres de Torremolinos, Gloria Gilaver, acompañada por María Jesús Handler y la coordinadora de Cáritas en la citada parroquia, Julia Escribano, que agradecieron también el apoyo que siempre encuentran en el ayuntamiento para llevar a cabo estas y otras acciones solidarias. Y por supuesto si no fuera con la ayuda del consistorio, del señor alcalde, de mi querida concejala, sería imposible poder hacer nosotras esto porque somos mujeres mayores y sería totalmente imposible. O sea que nuestro esfuerzo no es tan grande si no tuviéramos esa ayuda detrás. Donde se celebra todo, pues como es natural, lo cede don Pedro y si no, no lo íbamos a hacer ahí en una plaza. O sea que por eso está muy bien y le damos las gracias por ello.